Rozas mi piel y prendes el fuego, huele a café El pan se quemó, no hace falta correr Tenemos tiempo para caer Tendidos en el río de dos bocas que descubren en un beso lento Flotando en el instante eterno se enfrío el café Ya son las diez, vamos a darnos un baño Que a las once sale el tren Deja ya quieta esa mano Que hay que correr Que no nos queda tiempo para caer De nuevo en el río de dos cuerpos que se escurren en un beso lento Colgados en un trance eterno perdimos el tren Mi amor no hay tiempo para desearnos tanto en este mundo raro Mi amor no hay tiempo deberíamos dejarlo Que hay que salir pitando Que hay que crecer No todo va a ser cantar, algo habrá que hacer Si esta rueda no para, date prisa porque Que si no hacemos nada volveremos a caer Desnudos en el río de dos mentes detenidas en un beso lento Mi amor no hay tiempo para desearnos tanto en este mundo raro Mi amor no hay tiempo para desearnos tanto en este mundo raro Quiero salir pitando Si es que contigo me olvido del reloj Y en este mundo no hay tiempo para amor Tanto correr veloz para ir a peor Quiero volver a caer Mi amor no hay tiempo para desearnos tanto en este mundo raro Mi amor no hay tiempo deberíamos dejarlo Que hay que salir pitando Rosas mi piel